Otra vez esta imagen, otra vez la imagen de policías agredidos, otra vez. Esta tarde, integrantes de un supuesto grupo criminal le cerraron el paso a elementos de la Guardia Nacional. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Apatzingán-Aguililla, a la altura de la comunidad de Zenobio Moreno, en Apatzingán. En Michoacán era un relevo de elementos de la Guardia Nacional. ¡El güey! ¡No! 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 Otra vez la agresión serían unos 200 pobladores quienes agredieron a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional informó a Imagen Noticias que quienes los atacaron con piedras y con huevos estarían ligados al grupo criminal de los Viagras. Y la Guardia Nacional tuvo que retroceder. ¿Por qué se dio esta agresión? Según la propia Guardia Nacional, porque este grupo criminal quiere que se acaben los patrullajes en esa región. Quieren que la Guardia Nacional quite un punto, un punto de vigilancia que tiene en la entrada del poblado El Aguaje. Y quiere que dejen de patrullar el cerro. Todo eso es lo que quieren. Además los agresores reclamaron a la Guardia Nacional la devolución de dos armas largas decomisadas el viernes. Así exigen que les devuelvan las armas con piedras y con huevos. Los agresores acusaron que los operativos de las autoridades solo están afectando a un grupo, al grupo de los Viagra, que se disputa la zona con el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso dicen y así actúa. Buenas noches, pasa el tiempo y las imágenes siguen siendo las mismas. Grupos cada vez menos preocupados en ocultar que forman parte de organizaciones criminales agreden a las fuerzas de seguridad. Esas imágenes son las que dejan la sensación de que en amplias zonas del país, México es territorio de las bandas criminales. Ningún elemento de la Guardia Nacional resultó lesionado. Se reportó que fueron dañadas tres camionetas de la Guardia, no hubo detenidos. La Guardia Nacional dijo en Imagen Noticias que este tipo de agresiones son medidas para presionar, para tratar de presionar a las autoridades. Y no muy lejos de ahí, no muy lejos de Apatzingán, a 100 kilómetros está Uruapan. En Apatzingán humillaron con piedras y huevos a la Guardia Nacional. En Uruapan esta tarde masacraron a nueve personas que estaban en un local de videojuegos, entre ellos cuatro adolescentes de 12, 13, 14 y 17 años. Hay además dos personas heridas. ¿Qué pasó en Uruapan? Lo de siempre. La muerte tiene permiso. Las primeras versiones perfilaban un nuevo ajuste de cuentas entre grupos criminales. Es decir, las primeras versiones perfilaban lo que escuchamos en, pues va, en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y más recientemente en 2019. Lo que escuchamos ahora en 2020. Son los malos matándose entre sí. ¿En qué se diferencia el 2008, del 2014, del 2020 en poco o en nada? Terminó enero con una cifra preliminar de 2,376 asesinatos en todo el país. Es el recuento preliminar de homicidios diarios que hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En enero se mató en promedio a 77 personas en México. Tan solo este fin de semana, que ya fue febrero, hubo 249 asesinatos. A esos muertos del fin de semana habría que sumarle estos. La Fiscalía General de Veracruz confirmó que localizó en el municipio de Cotáxtla los cuerpos de dos elementos de la Guardia Nacional que habían sido reportados como desaparecidos. Son dos hombres, uno de ellos pertenecía a la Marina y el otro a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los dos llevaban al menos cuatro días desaparecidos. De acuerdo con la organización Causa en Común, en el país fueron asesinados 54 policías. Tan solo en enero. La cifra de elementos muertos sigue encabezando. Donde más se dan estas muertes de elementos del orden es Guanajuato, luego viene el Estado de México y Tamaulipas, Chihuahua y la Ciudad de México. Mañana, por cierto, la organización Causa en Común va a dar una actualización de estas cifras. Eso va a tener lugar mañana, mañana en la mañana. Y antes de ver, antes de ver otra agresión que se dio contra policías, vamos a recordar, vamos a recordar estas imágenes. Son de mayo del año pasado. Las presentamos aquí. Son de esas imágenes que podemos decir que causaron una conmoción. Pero eso fue en mayo del año pasado y también fue en territorio, fue en territorio de Michoacán. Hoy volvemos a ver, hoy volvemos a ver, fue a finales de mayo. Hoy volvemos a ver cómo en Michoacán la gente, supuestamente ligadas a grupos criminales, se va contra, ahora son elementos de la Guardia Nacional. En mayo, finales de mayo del año pasado, así se fueron, también en territorio de Michoacán, contra soldados del ejército mexicano. No está por demás recordar esta imagen esta noche. ¡Suéltala, hijo de su puta madre! ¡Suéltala, primo! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, viejo! ¡Suéltala, viejo! ¡Suéltala, no va a pasar nada! ¡Suéltala, primo! ¡Suéltala, oiga! ¡No va a pasar nada, viejo! ¡No le va a pasar nada, primo! ¡Suéltala, hijo de su puta madre! ¿Quién quiere las armas? No sé qué prevalece ahí, qué situación, cómo le hacemos. Tú mándalas al nombre del pueblo y tú sabes cuáles son las armas, no te voy a decir cuál y cuál y cuál. Aquí están todos tus muchachos y no se van a ir hasta que me lleguen las armas. 26 de mayo era lo mismo, grupos supuestamente criminales, que en aquel entonces cuando menos se preocupaban por decir que eran pobladores, se fueron contra soldados, los desarmaron, los humillaron, además obligaron a que les entregaran un arma, un arma de alto calibre, una Barret, para dejarlos en libertad. Y hoy vimos lo que pasó en Apatzingán. En la ciudad de Aguascalientes se dio un enfrentamiento entre vecinos y policías municipales. Los pobladores... Una vez más, es que es la misma, la misma historia. Los pobladores se movilizaron para evitar la detención de un joven. ¡Ay, ya no mames! ¡Ahí están las cámaras, ahí están las cámaras! ¿A qué, de qué, hijo de tu puta madre? Una persecución terminó con un enfrentamiento entre vecinos y policías municipales de Aguascalientes. Los vecinos defendían a un joven albañil, identificado como Fernando, quien iba a ser detenido por los policías por traer un auto sin placas. El joven dijo tener un permiso para circular, pero que los policías insistían en detenerlo. Esto provocó una persecución que llegó hasta su casa. Ahí, los policías bajaron de su patrulla, pero olvidaron poner el freno de mano, por lo que chocaron con un auto estacionado. En ese momento, los vecinos de Fernando salieron e impidieron su detención. ¡Ahí están las cámaras! ¡Las cámaras! Y entre jaloneos, reclamaron a los policías y les pidieron que pagaran por los daños que habían provocado. ¡Ahí viene el comandante Barbas! ¡Ahí viene el comandante Barbas, güey! ¡No, no, no! ¡Vas a apagar! ¿Vas a apagar? ¿De qué, hijo de tu puta madre? ¡Lo que quiera! ¡Sí, ahí están las cámaras! ¡No mames! ¿El carro qué, güey? ¡Eseñate a manejar! ¡Ahí están las cámaras! ¿Cómo que no? ¿Entonces mi carro qué? Yo no te lo voy a pagar, pero hay un seguro, güey. ¡Ah, pues entonces! Pues qué, si no se cree. ¡Dilo, güey! Pues no me conoces, hijo. En Aguascalientes, la policía municipal de esta ciudad, la ciudad capital del estado, informó que por esta agresión detuvo a un joven de 16 años, quien era el copiloto del auto que perseguían. El otro involucrado, el joven Fernando, logró meterse a su casa y ya no pudieron detenerlo ni revisarlo para saber por qué escapó del retén. La policía municipal informó también que el seguro, el seguro que tienen va a cubrir los daños del auto que chocaron, que chocaron los policías. De acuerdo con los vecinos, uno de los policías que intentó detener a Fernando vive cerca de su casa y ya había tenido problemas con él, incluso lo quiso detener en otra ocasión. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto que vemos? La Guardia Nacional agredida, estas escenas. ¿En dónde está la autoridad en México? Una autoridad que lo vemos, una autoridad que no inhibe, una autoridad que no puede dar una demostración de fuerza, estoy hablando de fuerza. ¿Qué autoridad tiene México a principios del 2020? Por la mañana pudimos conversar con Ángel Cachú, quien es él, es uno de los 29 estudiantes de Guanajuato que llegaron el fin de semana a México, venían de distintas ciudades de China donde estaban estudiando. El joven Ángel Cachú nos explicó por qué en la escala que hicieron en la Ciudad de México nadie lo revisó, a nadie pareció importarles que venían de China, la China del coronavirus. Nosotros ya habíamos pasado un filtro de salud en Corea del Turán al llegar y un filtro de seguridad al salir de China. Entonces, en la Ciudad de México no fuimos a lo mejor revisados tanto, pero al llegar a la Ciudad de León sí tomaron las medidas para revisar que no tuviéramos la enfermedad. Y así se fueron hasta León. El sábado también llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México otros dos estudiantes que estaban en China. Confirmaron que no se les hizo ningún tipo de revisión médica al aterrizar. Esto fue lo que nos dijeron. Los filtros sanitarios no son tan rigurosos, solamente son controles de temperatura y que no presentes ningún síntoma. ¿Pero les hicieron algún examen sanguíneo? No, ningún examen sanguíneo. Solamente en caso de que presentes síntomas te hacen exámenes sanguíneos. ¿Y acá en México se les hicieron? No, aquí en México no hay ningún control. No, aquí en México no hay ningún control. Se puede entender y entender muy bien que hay una intención del gobierno de no crear pánico, de no crear paranoias. Eso se entiende muy bien, pero de ahí al no revisar a personas, al menos es lo que dicen, dos personas distintas que no tienen que ver nada entre ellos, no revisarlos cuando llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México. Hay otro grupo de 10 estudiantes mexicanos, también fueron, ya salieron del fin de semana de la ciudad china de Hubei. A ellos los llevaron en un vuelo, un vuelo de una aerolínea francesa a una ciudad de allá, en Francia, y ahí van a permanecer en revisión médica, aislados, durante 14 días. El embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, informó que estos 10 mexicanos están bien de salud y en buenas condiciones de alojamiento. La embajada informó que habló con ellos esta mañana e informó que van a estar comunicados durante este tiempo en que estén, pues lo que se llama en una cuarentena. Entonces, llegan a la Ciudad de México y pasan como si nada. Llegan a Francia y tienen que estar cuando menos 14 días en revisión. Por cierto, esta noche la Secretaría de Salud informó que no hay ningún caso de coronavirus en México. Había un caso sospechoso, esto era en Tlajomulco, en Jalisco. Un hombre de 53 años que regresó de Wuhan el 15 de enero, pero ya se descartó que venga infectado. Y en China, hasta esta noche se reportan 425 personas muertas por el coronavirus y hay casi 20 mil personas contagiadas. El gobierno chino inauguró, lo vimos aquí hace unos días, el primer hospital especializado en atención a los enfermos de coronavirus. Un hospital que construyeron, y ahí están las imágenes, eso lo construyeron en 10 días. En 10 días va a tener capacidad para atender hasta mil pacientes. El gobierno chino informó que está trabajando en la construcción de un segundo hospital con una capacidad para 1.500 pacientes. Las diferencias entre cómo se recibe a la gente en Francia, cómo se recibe en México, y bueno, pues ya ni hablar de las diferencias entre un país que puede construir un hospital así en 10, en 10 días. El presidente López Obrador informó la semana pasada que el 15 de febrero, y ya no falta mucho, es de este sábado en 8, el 15 de febrero va a ser la fecha límite para decidir qué es lo que van a hacer con el avión presidencial, pero al parecer el presidente tomó ya la decisión. Tenemos una reunión mañana y es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial. Es muy probable, en esta semana se decide, y se va a rifar el avión presidencial. Bueno, pues parece, como dice el presidente, que la opción de la rifa es la que estaría más cerca, o la que más le gusta al presidente, aunque hay otra más, hay otra oferta extraña, la hizo un empresario, un empresario de Monterrey que se llama Alfonso Jiménez, dueño de una empresa de tecnología que se llama Isatec. El señor Alfonso Jiménez insistió hoy en que su oferta, lo que él está proponiendo al gobierno del presidente, es en serio. Dice que no entiende bien, el gobierno quiere vender ese avión, él tiene una propuesta seria, pero no le hacen caso. Estamos ofertando 138 millones de dólares por el Boeing 187 y las otras 12 aeronaves, y nuestra oferta es en Ameros, en nuestra criptomoneda. La estamos respaldando con una propiedad de alta plusvalía turística, y es un terreno que se encuentra en la zona de Caopulmo, son aproximadamente 2.400 hectáreas y está evaluado por un evaluador profesional en aproximadamente 200 millones de dólares, que le sirva al gobierno, le funcione como un activo, pues que sea mucho más fácil de monetizar que el avión presidencial que se ha convertido en un problema. Entonces, pagarían el avión presidencial con criptomonedas, con esta criptomoneda que se llama Los Ameros, es en plural, Los Ameros de los que habla este empresario son criptomonedas desarrolladas por esta propia empresa, por Isatec. Esta propuesta fue presentada, según nos dijeron, fue presentada formalmente hace unos días, el 20 de enero a Banobras, que es la dependencia encargada de vender este avión, y también la dependencia que le renta financieramente el avión al ejército mexicano. Para que el gobierno federal pueda aceptar esta propuesta, tendría que venir una reforma de ley, ya que el uso de las criptomonedas no es legal en México. El gobierno mexicano puede vender en pesos, puede vender en dólares, en alguna otra moneda, pero no puede vender en criptomonedas. Por esto, y ante la falta de respuesta por parte del gobierno federal, la empresa Isatec decidió hacer una nueva oferta, ofrece darle al gobierno el 35% de las acciones del parque temático Snowtown, o Pueblo Nevado. Este parque temático, según la empresa, apenas va a comenzar a construirse en abril, va a estar terminado en 16 meses. Según el director de Isatec, el 35% de las acciones representarían para el gobierno una ganancia de por vida de 25 millones de dólares anuales. Bueno, este parque estará ubicado en la autopista Chamapa, la venta en Naucalpan, en el Estado de México. Pues bueno, ¿y qué va a hacer Isatec con el avión presidencial? El dueño de la empresa insistió hoy que si se lo venden, lo va a utilizar para fines comerciales de su empresa, como es trasladar a sus inversionistas. Dicen que hacen negocios en China, en Oriente, entonces ahí se llevaría a inversionistas. Además, según el empresario Alfonso Jiménez, pondría a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores este avión para que dé servicio a los diplomáticos que vengan a México y también lo utilizarán para otras causas, como el combate de incendios forestales. Esto es lo que ofrece esta empresa. Dinero virtual y un proyecto que no existe. Ellos le dicen al presidente López Obrador que es la mejor manera de deshacerse del avión presidencial, que se ha convertido en un problema de gobierno y nos dirán que por qué dedicamos tanto tiempo a esta noticia. Nosotros mismos nos lo preguntábamos en la tarde. Pues son las cosas que van surgiendo cuando un avión presidencial se va a poner en rifa. Aparecen entonces personas que dicen yo le pago con criptomonedas o yo le pago con un desarrollo industrial que algún día voy a construir y que va a dejar mucho dinero. Bueno, bajando, bajando de las alturas y del avión presidencial, regresamos a las historias, a las historias reales. La semana pasada informamos del caso de José, este niño de cuatro años con cáncer atendido en el hospital infantil, Federico Gómez. A la señora Adilene Cardoso, que es la mamá de José, le dijeron primero que la operación de su hijo le iba a costar entre 15 y 18 mil pesos. Luego el hospital rectificó y le informó que no tendría que pagar nada por la cirugía. Arreglado el tema, José fue internado en el hospital Federico Gómez el sábado. Hoy hablamos con la señora, con la madre, con la señora Adilene. Esto nos dijo. Entramos el día sábado al hospital a las 8 de la mañana. Pues no nos han dicho nada de la cirugía porque le hace falta una resonancia magnética y algunos estudios me habían comentado que el día de hoy se lo hacían. No se lo hicieron porque no hay técnicos. Entonces esperemos y sea el día de mañana. Así fue el día feriado, este lunes feriado en el hospital Federico Gómez. Nos dice la señora que no hay técnicos, no hay estudios. Ya pasaron cuatro veces desde que se le hizo el diagnóstico a José. En consulta urgente realizada el 23 de septiembre del año pasado, a José le diagnosticaron este tipo de cáncer llamado histiocitosis. En el resumen médico se asentó que desde entonces se apreciaba un nuevo tumor en el lado izquierdo de la cabeza. Aquí presentamos la historia. Desde entonces se solicitó su tratamiento definitivo. Cuatro meses después, José sigue esperando que lo operen. Yo espero en Dios que ya sea la cirugía y pues nada, aquí a seguir esperando y pues muchas gracias a toda la gente que sigue preguntando por la salud de Pepe. Pues hasta ahí la historia. La señora, la señora Dilene esperaba que la operación fuera mañana. No es seguro que así vaya a ser, pero la información que tenemos es que no debe pasar de semana. Le toca otra vez al hospital infantil Federico Gómez aportar lo que corresponde, los estudios para que se le dé ya fecha de operación, porque pues el tumor de este niño de cuatro años no espera, es un tumor que sigue creciendo. Mañana, mañana seguimos con esta historia. En otras cosas, el miércoles, la ilustradora estadounidense Sarah Anderson terminó un mural, esto pues en el centro de la Ciudad de México, en la bella calle de Mérida, en la colonia Roma, Roma de la Ciudad de México. Sarah Anderson es reconocida por su cómic titulado Sarah's Scribbles. Puso a varios de sus personajes en este mural, creado como parte de un proyecto llamado Internet Walls, o paredes de Internet, muros de Internet de la compañía mexicana Pictoline. Pero bueno, el mural no duró ni una semana. Hoy fue vandalizado, ahí está, ahí está la imagen. Hoy fue vandalizado, pintado con graffiti, y así se ve ahora el trabajo de este artista. Luego de que la información, de que le informaron a la ilustradora de estos hechos, escribió en su cuenta de Twitter que el mural tiene una capa anti-graffiti que ayudará a restaurarlo fácilmente. Pero, pues, en el centro de la Ciudad de México se presenta esto y rápidamente alguien llega a destruirlo. ¿Por qué? Pues porque sí. Grafiteros identificaron en redes sociales a quien dicen que vandalizó el mural. Eso dicen ellos. Están señalando, acusando a un grafitero mexicano que se hace llamar Sombra, Sombra con Z, quien desde hace por lo menos 10 años se dedica a pintar este tipo de letras en distintos lugares de la Ciudad de México. Desde paredes, pasa por monumentos, lo hizo en el Caballito Reformo, por ejemplo. De este grafitero no se conoce, no se conoce su identidad, solo se reconoce el estilo de las letras que pinta. Sin embargo, algunos murales, algunos murales que ha pintado se han expuesto en galerías especializadas, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué imagen, qué imagen esa viene una artista? Le regala, porque finalmente es un regalo a la ciudad. Una obra, una obra que como vimos aquí le estaba gustando a la gente, la gente iba, la veía, se tomaba fotografías. Y entonces aparece alguien, no sabemos quién, dicen los especialistas, que sería esta persona que se hace llamar Sombra y lo destruye. ¿Por qué? Porque se vale. Porque se puede. ¿Qué más tenemos, Cristal? Horas de angustia vivieron los 128 pasajeros del avión AC-837 de Air Canada que cubría la ruta Madrid-Toronto, quienes se percataron de una falla en el avión tras escuchar una explosión y ver el fuego a través de las ventanas. El operador aeroportuario informó que 30 minutos después del despegue, el piloto reportó la falla y pidió un espacio para aterrizar de emergencia. Estamos dirigiéndonos hacia el aeropuerto de Barajas y vamos a volver a Madrid para aterrizar, porque como saben tuvimos un pequeño problema con una de las ruedas del avión, el destino. Entonces, como estamos muy pensados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas informó que el piloto declaró una emergencia porque el Boeing 767 perdió algunas piezas del tren de aterrizaje y éstas entraron al motor. En el avión, los pasajeros mantuvieron la calma. Ellos mismos documentaron algunos momentos, como el acercamiento de una aeronave Casa F-18 de la Fuerza Aérea de España que los acompañó durante el descenso. El avión despegó alrededor de las 15 horas y a las 18 horas el comité de crisis seguía reunido esperando su regreso al aeropuerto para el aterrizaje. Según confirmó el gestor de la navegación aérea En Air, fue a las 19 horas con 7 minutos cuando este avión finalmente tocó tierra. Así fueron recibidos el piloto y la tripulación. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno Español reconoció la pericia con la que actuaron en el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Madrid-Barajas. Casi tres horas después, la tripulación y los 128 pasajeros del avión de Air Canada abandonaron el aeropuerto. No hubo reporte de heridos. Ante los fuertes vientos registrados este lunes en la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta amarilla en 12 alcaldías como Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Los vientos, que alcanzaron entre 50 y 59 kilómetros por hora, provocaron algunos daños. Al menos seis personas resultaron heridas. Según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Capitalina, cuatro personas resultaron con lesiones cuando iban a bordo de un vehículo y una más resultó herida cuando les cayó una rama. Fueron más de 10 árboles los que cayeron en total tras los fuertes vientos, uno, por ejemplo, en la estación La Noria del Tren Ligero. Dos bardas se derrumbaron en la alcaldía Tlalpan, una de 15 metros de largo por dos de alto, que sostenía un anuncio publicitario al caer, provocó heridas a un menor de 14 años. También se reportó la caída de lonas de espectaculares en varios puntos del periférico. Este lunes la tradicional conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador fue distinta. Mientras ofrecía información en Palacio Nacional, hizo una pausa para recibir a jóvenes músicos oaxaqueños, quienes interpretaron algunos temas regionales. Después de la primera canción de la banda del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, López Obrador les entregó algunos instrumentos musicales que fueron comprados con recursos de las subastas realizadas por el Instituto para devolver al pueblo lo robado en Los Pinos. El resto de los instrumentos serán recibidos en los próximos tres meses por bandas de las ocho regiones de Oaxaca que los solicitaron a la Secretaría de Cultura y al Gobierno del Estado. Con motivo del Día de la Candelaria en la comunidad de Sóquite, Zacatecas, vistieron al famoso Niño Dios Gigante con un ropón de 140 metros de tela. Hace unos meses la construcción de este Niño Dios causó revuelo. Fue idea del párroco Humberto Rodríguez recién llegado a la localidad quien confesó que el costo del Niño Dios Gigante fue de unos 300 mil pesos y se hizo con la colaboración de la comunidad. El templo, que recibe diariamente a decenas de católicos, nombró al nuevo santuario como Niño Dios del Amor. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Los fanáticos Chairos y Fifís son exactamente iguales. No les importa la verdad. Así como a Simón Levy no le importa inventar personajes y no le importa decir que, pues con tal de, según él, quedar bien con el jefe. A los fanáticos Fifís tampoco. Paréntesis, nada más. Cuéntale a quienes nos están viendo quién es Simón Levy. Simón Levy es un tipo que está inhabilitado para el servicio público, que fue la primera renuncia de este gobierno, que inventó que el señor este que se bajó del avión... El viernes. El viernes. Era un montaje porque él era un delincuente perseguido, cuando no era él. Por menos que eso tenemos demandados a algunos periodistas, ¿verdad? Bueno, a ver, regresa con Chairos y Fifís. Pero son iguales de fanáticos y no les importa la verdad. En los últimos días ha venido creciendo una versión que dice que este gobierno se está agandallando las pensiones de la gente, que les van a quitar el 40% a los que están asegurados en el Seguro Social, que cambiaron la ley. Todo un invento. Es todo un invento del tamaño del mundo que algunos dicen, no, y además este gobierno ya decidió en qué se va a gastar el dinero y se compara con Argentina. El tema es que desde hace por lo menos dos o tres años había un debate en la Suprema Corte de cómo se debían jubilar los trabajadores que estuvieron antes y después de las Afores. O sea, los que cotizaron en los dos sistemas. Bueno, pues ya resolvió la Corte, que se puede resolver con la que quieran, pero que hay un tope de 10 salarios mínimos a la pensión del Seguro Social, ya no 25. 10 salarios mínimos son como 35 mil pesos. Más o menos. Más o menos. No son 20 millones como inventan los que están enojados. Sí, hay 20 millones que cotizaron, cotizamos en los dos sistemas de pensiones. Bueno, no es cierto, yo no cotice. Y ahí el tema es por qué se toma la decisión. No es para salvar las quebrantadas finanzas del Seguro Social. Ese no es un tema. ¿Por qué se toma? No es porque se haya López Obrador tomado ya la Suprema Corte y haya capturado a otro poder de la Frens. No, es porque eliges el sistema anterior, 73, 97. Ese sistema era con 10 salarios mínimos. ¿Y el actual? Con 10 también. O sea, 25 convenía usando la ley del 97, pero no puedes si eliges el 1. Es muy sencillo. A ver, ya me hice. A ver, es muy sencillo. Sí, sí. Es muy sencillo. Si tienes Afore, si decides jubilarte con el tema de las Afores, te jubilas como si fuera un Afore. Si no, no puedes pedir las ventajas que tienen los de las Afores con el sistema anterior. Punto. Así es de sencillo. Escoges o el previo 97 o el de 97. Entre más antiguo sea quien se está jubilando, le conviene más el sistema anterior. Sí. Entre más nuevos sea el que se llega a jubilar, llegarán... ¿Y entonces por qué el ruido hoy? Pues porque... Porque los chairos... Aparte de porque era puente. Los fifís... No, no, no. Es un asunto que va a crecer. Va a ser que va a ser escándalo la semana que anda. Porque fanáticos chairos y fanáticos fifís les ha dejado de importar la verdad. Les han empujado a importar los datos. Aquí el tema es... Es que nunca me preguntaste allá dónde vas. A decir, oigan, antes de criticar al gobierno, que sí hay mucho criticable de este gobierno, pero no cosas que son falsas, no que son resoluciones que vienen debatiéndose desde el gobierno anterior. Esa es la historia. Híjole. Y es una historia relevante que vas a ver qué escándalo va a generar. Por primera vez en más de tres años, como que no me quedó muy claro, pero... Muy claro que no se está robando López Obrador las pensiones a favor del seguro. Sí. Dos. Y que tampoco ya se agandalló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no mientan. Bueno, remátala, David. Y hoy sí, considerando que era un feriado en prácticamente todo el mundo, ponga atención a lo que está sucediendo en los mercados. El coronavirus hizo que las bolsas asiáticas cayeran más del 7%. Hoy se están recuperando un poquito en un rebote técnico, pero lo cierto es que la economía mundial va a perder velocidad, incluido, ¿cómo dicen? El estancado México. El estancado México. Bueno, antes de ir a una pausa, se reporta, esta noche fue asaltada una tienda Coppel en la colonia Bosques de Catepec, en Catepec, Estado de México. Se dice que al menos cinco personas entraron a la tienda, fueron al área de telefonía y con masos rompieron las vitrinas, algo que vimos también la semana pasada, hoy en Catepec. Los ladrones tomaron los celulares, tres escaparon, pero dos fueron detenidos por la policía. Eran menores de edad. Al revisarlos, les encontraron entre los dos, 15 teléfonos celulares. Fueron llevados estos menores a la fiscalía especializada en infractores menores. Y ahí se va a determinar su situación legal. Y muchas gracias, muchas gracias por la respuesta que hemos tenido, pues que hemos tenido desde que estamos al aire por los temas que presentamos. Y hay, pues hay mucha indignación por esta imagen, a ver si la podemos ver antes otra vez, antes de ir a una pausa, por estos hechos de Apatzingán, por la forma en que fue agredida hoy. Pues fue agredido el ejército mexicano, soldados del ejército mexicano, ahora guardias nacionales. Y nos pregunta la gente, ahora que el presidente habla de respetar la investidura presidencial, ¿quién respeta la investidura policíaca en México? ¿Quién respeta la investidura militar? Quedan esas imágenes para sellar, para sellar este lunes, este primer lunes de febrero. Muchas, muchas gracias por sus comentarios. Varias veces durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, después de ver las cifras de homicidios dolosos, pregunté, ¿cuántos muertos, presidente? Entonces se hablaba de guerra contra los criminales y cosas por el estilo. Hoy, hoy el discurso es enteramente distinto, pero después de ver las cifras de enero, las ejecuciones de hoy en Uruapan, pues la pregunta tiene que ser la misma. ¿Cuántos muertos, presidente? Y agregaría una segunda pregunta, ¿cuántas agresiones más a soldados y policías?